Música Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal Azucanal Azucasa Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo otro tutorial de maquillaje Este como pueden ver en los tonos morado y azul Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal Azucanal Azucasa Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo otro tutorial de maquillaje que pueden ver es en los tonos morado y dorado y este maquillaje se lo dedico a los ojos, bueno, a las personas que tienen los ojos cafés, los ojos miel, todo, o sea, cualquier ojo que es de esta tonalidad, o sea, cafés, miel o color negro, bueno, van a decir, porque ya he recibido este comentario que no existen los ojos negros, cuando digo los ojos negros yo me refiero a los ojos que, bueno, al menos a cierta distancia se ven negros, o sea, son cafés tan oscuros que realmente parecen negros, entonces, y bueno, este maquillaje es solamente un ejemplo de maquillaje que se pueden hacer ustedes, los que tienen esta tonalidad de ojos para que sus ojos, pues, se resalten, ¿no? Bueno, el color de sus ojos resalte, que se vean, bueno, espectacular, digamos, sus ojos, obvio, este maquillaje no es así mucho, digamos, para a diario, para ir a trabajar o algo así, como siempre digo, depende de sus actividades, de su trabajo, por ejemplo, si en su trabajo se pueden hacer maquillajes más llamativos, obvio, se lo pueden hacer, si no, se lo pueden hacer en alguna ocasión especial, una boda, un cumpleaños o algún evento en particular, digamos así, una fiesta de navidad, tal vez yo que sé, ¿verdad? Entonces, este, y este maquillaje es como una parte, digamos, de los videos de Aprende Conmigo, con este maquillaje yo cierro, digamos, esta pequeña mini serie dentro de la serie grande de Aprende Conmigo, donde yo les he estado explicando qué colores de sombras les quedan a cierto tono de ojos y cierto color de ojos y qué colores de sombras resaltan cierto tono de ojos. Y bueno, este es el último video de esta como mini serie dentro de la serie grande. El video anterior es precisamente sobre esto, sobre qué colores de sombras, pues digamos, yo les recomiendo usar a las personas que tienen los ojos cafés para hacerlo así, digamos, generalizando, este, los ojos cafés. Obvio, como siempre digo, experimenten para que encuentren qué es lo que les gusta. Y bueno, yo espero que a todos y todas las que tienen los ojos cafés, que creo que aquí en el canal van a ser la mayoría, espero que les guste este maquillaje, que lo hagan, practiquen y lo hagan, ¿verdad? en sus casas y que comparten sus fotitos o videos conmigo. Así que ya, no vamos a alargar más esta introducción y los dejo con el tutorial y no olviden de compartir este video en sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!